La singla. Ya voy, la singla. La estrella de Sevilla, la de la mar y yo espero, la que mueva más salida de acá, porque el retorero, te duro le dio un mar que el ojo, hay compasado el río Avento. La gente duro le dio un suertero, los amores de esta niña son caros, pero son buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!